Hola a todos, soy Lorena Guillé Laris y hoy les quiero platicar de nuestro nuevo festival Mira Film Fest, Conciencia en el Cine. Mira Film Fest es el nuevo festival de Fundación Cinépolis que en conjunto con salas de arte estaremos llevando anualmente a cabo para exhibir largometrajes y cortometrajes que aborden temáticas globales socialmente relevantes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conectar realidades, generar reflexión y contribuir con humanismo al bienestar social. Mira Film Fest es la evolución del DH Fest, el Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos, que durante siete años llevamos a cabo felizmente en la Ciudad de México. Ante más de 6 mil personas, seguro muchos de ustedes, compartimos una gran historia durante estos siete años. Logramos exhibir más de 115 largometrajes y cerca de 40 cortometrajes de México y 21 países del mundo. Contamos con un consejo asesor que en estos años nos fue guiando en materia de cine y de derechos humanos, tales como Daniela Michel, directora general del Festival de Cine de Morelia, Emilio Álvarez y Casa, quien estuvo recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amerigo en Calcaterra desde Naciones Unidas en América del Sur, entre otras tantas personas. También más de 40 personas surgieron como jurado, entre ellos periodistas muy reconocidos, cineastas, expertos en materia de responsabilidad social y activistas sociales. Hoy te quiero hacer una invitación súper especial a conocer Mira Film Fest con Ciencia en el Cine. Te invitamos a que vayas reservando a partir de ahora, del 10 al 14 de noviembre, tu calendario, para que puedas acompañarnos en la Ciudad de México, particularmente en Cinépolis Diana y en Cinépolis Universidad, donde llevaremos a cabo este gran festival. Este festival lo estamos armando con mucha dedicación y con una gran apuesta a México, al mundo y al humanismo que todos queremos ver. Los invitamos a conocer más de Mira Film Fest en la página de internet de fundacioncinépolis.org y en las redes sociales de Twitter, arroba fcinépolis y en Facebook en Fund Cinépolis. Manténganse cerca de Mira Film Fest y no se olviden, nos vemos en noviembre. Gracias, hasta pronto.